¡Ale! 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 ¡Mira bongo! ¡Mira bongo, bongo! Canto por la mañana, te digo yo mi hermano Que no hay nada en este mundo, como un estal arrebatado Que no hay nada en este mundo, como un estal arrebatado Me bañaré con hierro abuela, ale! ¡Ole! ¡Ale! ¡Ale! Hierro abuela de camagüe Me meto una pinta de vinagre y una cerveza bien fría Y un tabaco encima y me da una alegría Y un tabaco encima y me da una alegría ¡Ale! 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 ¡Ale Ay, mi hermano, póngase en el arroz 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 Me bañaré con hielba buena Ale, ole, ole, la, la, la Hielba de Camagüey Me levanto por la mañana Le digo yo, mi hermano Que no hay nada en este mundo Como no están arrebatados Que no hay nada en este mundo Como no están arrebatados Ale, ole, 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 pero qué rico